Hoy ya me di una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que fui a parar a enfermería Sin yo tener seguro y cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como latía Hoy ya me tristearon hasta el alma Con rayos X cirugía Ay, es que la ciencia no funciona Solo tus besos, vida mía Ay, negra, mira, búscate un catéter Ey, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ey, que me ha subido la bilirubina Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ey, que me sube la bilirubina Ey, que me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ey, que me sube la bilirubina Ey, que me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ey, que me sube la bilirubina Ey, que me sube la bilirubina Ey, que me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ey, que me sube la bilirubina 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 Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Oye, me sube la bilirubina a mí Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Y no lo quita la aspirina Y no lo quita la aspirina Y no lo quita la aspirina